Diccionario. Arroba diccionario. Increíblemente. Es un adverbio que se utiliza para describir una acción o situación que es tan sorprendente, asombrosa o fuera de lo común que resulta difícil de creer o entender. Indica que algo sucede de una manera extraordinaria, fuera de lo esperado o habitual, y genera admiración o incredulidad. Se emplea para enfatizar lo impactante o excepcional de un hecho, ya sea positivo o negativo, destacando su carácter extraordinario o impresionante.